Todos los domingos se va a la iglesia y en el primer balcón ella se sienta cuando el sacerdote dice la misa una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo ella sin querer no lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella todo lo que siente quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pide a su Dios que haga que lo borre de su pensamiento Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella todo lo que siente quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pide a su Dios que haga que lo borre de su pensamiento O que le dé su amor Siempre que la gente sale de misa se queda rezando no tiene prisa Llena de ternura y con prudencia le mira sin que pueda darse cuenta Luego se dirige al confesionario aunque su alma se limpia de pecado Pero así es feliz aunque sea un rato al estar allí cerca de su amado Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella, ella todo lo que siente quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pide a su Dios que haga que lo borre de su pensamiento O que le dé su amor Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella vive enamorada, ella Gracias por ver el video